Hola amigos, en esta oportunidad vamos a conversar sobre la cultura huancarani. Hace mucho tiempo, aproximadamente entre el año 1500 a.C. y el año 400 d.C. se desarrolló la cultura huancarani. Ubicación La cultura huancarani se ubicó en el actual país de Bolivia, habitando al sur del departamento de La Paz y al noreste del departamento de Oruro. Economía La cultura huancarani se dedicó principalmente a la agricultura. Cultivaron la papa y la quinoa, entre otros productos. Asimismo también se dedicaron a la ganadería de camélidos, pastoreando principalmente a la llama. Esta situación los llevó a considerar a la llama como una deidad, Estas creencias se encuentran plasmadas en sus esculturas líticas. Respecto a la cerámica, la cerámica huancarani era lisa, pulida de espátula y muy fina. La cultura huancarani tuvo esculturas líticas, es decir, esculturas en piedra, representadas mediante cabezas clavas de piedra. Estas cabezas clavas eran de auquénidos. Las esculturas tenían tres tipos de tallado. La primera era naturalista, cuyos rasgos no son tan definidos. La segunda, con una mejor elaboración en sus formas. Y la tercera es abstracta, que pierde su dimensión en el hocico. El animal más representado en sus esculturas era la llama, debido a todos los beneficios que les daba a los pobladores. Pero también se encuentran otras especies, como los pumas y lagartos. Finalmente conversaremos sobre la arquitectura. Respecto a la arquitectura, sus aldeas estuvieron situadas en montículos. Esta cultura consta de 17 sitios arqueológicos, compuesto por aldeas reducidas, carente de centro ceremonial. Sus viviendas, en la mayoría, son de planta circular, con cimientos de piedras y muros de barro. Bueno amigos, este es un resumen sobre la cultura wankarani. Si te gustó este video dale click en me gusta, nos encontraremos en un siguiente video. Hasta pronto.